Jugador suspendido por golpear a batazos a un catcher Este jugador de béisbol venezolano, terminó cayéndole a batazos a un catcher durante un periodo de los playoff. Sabemos que el béisbol es un deporte de mucha emoción, que nos pone los sentimientos a flor de piel, y muchas veces esto puede terminar sacando un lado oscuro que no conocíamos. Así fue la historia de Alex Romero, un béisbolista veterano de 36 años de edad, que tras 19 temporadas en la LVPP, presentó un arranque de rabia que lo llevó a golpear varias veces con el bate al catcher, Gabriel Lino. Durante el duelo de la primera fase de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, las Águilas del Zulia y los Caribes de Anzuategui se enfrentaban. Pero te preguntarás, ¿qué habrá hecho que la tensión llegara a tal punto para que un jugador agrediera a batazos a otro? Pues los Caribes le estaban sacando a una ventaja de 13 a 1 en la parte baja del séptimo episodio, cuando comenzó a crearse el ambiente de tensión. Por primera vez en el estadio de Puerto la Cruz, se vaciaron las bancas porque el lanzador de las Águilas le dio un pelotazo al jugador César Varela, lo cual obviamente despertó un sentimiento de rabia dentro del equipo. Para la parte alta del octavo episodio, creció aún más la tensión del lugar. La frustración se sentía en el aire, los espectadores estaban asombrados con el marcador y ya se había hecho una advertencia de César de los Pizzeos, que llegaban pegados al cuerpo cuando entra Ángel Nesbitt, como relevista por parte de los Caribes. Logró conseguir un out antes de que le tocara enfrentarse con Alex Romero, quien le hizo un lanzamiento dirigido al cuerpo que le rozó la espalda, ignorando la advertencia que le habían hecho al equipo contrario y causando una clara molestia en Romero. En este punto, Romero le hizo señas mostrándole el plato al umpire. Sin embargo, dos lanzamientos más tardes, Nesbitt logró impactar de una forma descarada la espalda de Romero, al lanzar una recta directa al cuerpo nuevamente. Para este momento debería haber una amonestación ya, porque cuando el lanzador golpea al jugador de forma intencional, tienen que ser sancionados según el código de ética y disciplina, especialmente teniendo ya advertencias previas en el partido sobre no llevar golpes al cuerpo. Lamentablemente, en este punto, con toda la tensión que el juego había acumulado, Romero perdió finalmente los estribos, lo que lo llevó a lanzarle no solo uno sino dos batazos fuertes a Gabriel Lino en la espalda, antes de que él le contestara arrojándole la mascota. Los asientos volvieron a vaciarse, el público estaba enloquecido con gritos que no paraban, y podías ver cómo en cuestión de segundos se acercaban jugadores de ambos equipos a involucrarse en la pelea en defensa de sus compañeros. Se crearon disputas y peleas en diferentes puntos, con ambos equipos enfrentándose y dejando salir toda la tensión y frustración que venía acumulándose en el ambiente, hasta que finalmente expulsaron del juego a Nesbit y Romero, junto a otros cinco jugadores, el manager por parte de Anzuategui y Jackson Melian, y el coach, Freddy González. En declaraciones posteriores, se dio a conocer que la Liga Venezolana de Béisbol sancionó a Alex Romero, suspendiéndolo durante 20 juegos consecutivos. Por consecuencia, Romero no volvió a jugar en la temporada luego del incidente, porque se consideraba inhabilitado por parte de la Liga Venezolana de Béisbol. Y es así como las tensiones dentro de los partidos pueden llevarnos a lugares oscuros, donde la pasión causa respuestas que no nos habríamos imaginado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que si hubiese habido una sanción previa, podría evitarse el incidente? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. En lo personal me parece que a veces nos ponemos un poquito acalorados, pero hay que ser más profesionales en este punto. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!